hola hola chavales que tal como andamos capítulo 2 de conan exiles vale y os voy a comentar que he empezado una nueva partida he empezado una nueva partida porque en la anterior en la del capítulo 1 no rendíamos culto a nadie y digo igual me estoy poniendo un tema del juego que puede estar bastante guay sabes o sea rendíamos éramos seguidores de chrome pero no no hacía falta rendirle culto vale y entonces he cogido a mitra es la diosa de la justicia y la rectitud vale lo de los caníbales y las serpientes esas no me motivan mucho a ver cuando pare el cocodrilo os lo explico mejor un tema porque he explorado también lo que va siendo el mapa vale me he ido informando y demás y en el capítulo 1 era como un niño pequeño que yo he visto un castillo y me empecé con las ruinas de ese castillo y digamos que esta parte esta parte es la chunga del juego sabéis es la chunga del juego y esta es la de menor nivel entonces tenemos que empezar por aquí hasta que vayamos construyendo nuestra casa y todo y lo que quiero hacer en este gameplay es empezar a poner los cimientos de una casa de nuestra casa una choza de mierda tampoco creéis que muchos sabéis de todas formas estamos en el mismo punto que el en el capítulo 1 en cuanto a nivel y todos eso se refiere así que no hay problema a también podéis ver mi portentoso monumento a mitra al dios que creemos ahora ahí lo tenéis mirad está guay bueno guay como si nunca hubiera visto ninguna de esas bueno eso no ha añadido por si algún día queréis entrar en pelotas en este servidor y jugamos en un futuro pues no sé lo que hay podéis venir desnudos a mi casa se está haciendo de noche por algún casual voy a hacer una antorcha tenemos la cama no sé si me está poniendo comida o sea que no me gusta voy a comerme los huevos y esta comida carne silvestre necesitamos la hoguera porque sin la hoguera cogeremos y nos intentamos una intoxicación alimentaria luego las hogueras que están en los campamentos por ahí de los infelices la infeliz gente que vive por ahí otros exiliados que son agresivos pues no puedes hacerte nada ahí sí que encontré en un momento encontré a un tío que era amistoso era un comerciante vale y me hablaba y me conté mentaba que estoy jodido en la en este sitio que estoy muy jodido que si me quitaba el brazalete moría que es imposible que uno se cortó el brazo para quitarse el brazalete el antebrazo y que se desangró también es muy listo quitarse el antebrazo sin decir hostia me voy a desangrar o algo así que voy a prepararme médicamente no es muy tonto es muy tonto another new one eh i can smell it on you veterans tend to smell just a little more like despair i'm arcos once a sailor now a wanderer you didn't think you were the only one did you you should go up north there's whole cities of exiles up there in the beginning there were only a few of us but now seems like fresh-faced fools are showing up every week not all of them are as friendly as I am mind you watch your step a lot of desperate people out there bracelets you can't remove them saw one fool cut his arm clean off trying to get rid of it he bled to death right there in the sand nasty business leave it on you'll start to hear the voices soon enough and you'll start seeing the ghosts and the voices for us but for us here now we're talking to somebody else back then whatever it was whenever it was y se desangró el pobre chal bueno no sé si era un pobre chal o un idiota y otra hoguera alguien me dijo en el capítulo 1 que si no había ciclo día y noche y sí sí lo que hay lo que pasa que tarda en salir no sé si cargármelos la verdad es que no tengo resistencia cuando me suban la resistencia me meteré a tope del combate a tope significa ahora mierda tiene una cuerda que con esa cuerda cachi la leche merche tiene una cuerda que con esas cuerdas se coge a los a los esclavos sabéis pero como no se la puedo coger vale seguramente no se la pueda coger vamos a ver que tiene fibra sabes vale coño coño que ruido pero que pasa y ese ruidaco joder una puta hiena tío me ha quedado un dragón y me viene un perro tío sí 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 eso debe ser un dragón o algo tío vale me me vale no es la hiena pero dónde está hieno ostia lo que creo que me revienta sabes μέis me voy me voy ¿Le veis la cara o no? A ver Es que no me quiero acercar, ¿sabes? Ese es el problema No me quiero acercar Vamos a cogerle más sabrosa comida Carne sabrosa Ya me parecía yo la llena hacer ese ruido, digo Podríamos alojarnos Más adelante Allí Oigo muchos ruidos Anda, unas ruinas Quiero estornudar Vale, parece llena de hostiles Pero si los vemos un poco Vaya No estoy preparado Volveré Y unas ruinas enormes Y si planto mi casa aquí En mitad de... Al lado de estos Para cuando tenga fuerza Para reventarlos Claro, pero aquí... Esto es un buen sitio, creo Vaya ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? No se sabe quién me va a atacar ¿Quién me ataca? Coño, una araña Me está lanzando mierda A ver... ¿Qué lanza? No, no, aquí no voy a plantar mi casa ¿Sabes? Creo que he rectificado Esto no es tierra muy amable Porque me ha desnudado Este tío Está llena, me desnuda Insaciables son Pues le damos a reparar Básicamente Es así Le damos a reparar Y ya está No sé cuál es el coste Ah, plantas de fibra Mira, un pájaro azul Y aquí Un... Un campamento más Coño, que es hostil Es muy bonito Pero es hostil Este tío Gracioso Que le puedas pegar de hostias Al mar, ¿sabes? No es a los peces estos Que ni se mueren Ni hacen nada Sino el mar Es como... No sé Es que para construir Necesitamos una habilidad Que es esta Atributos Eh... Aprender fórmulas Eh... Aprendí de cantero ¿Vale? Entonces me queda poco de... De nivel Para tenerlo Lo que voy a hacer Es la hoguera La voy a poner ya aquí La hoguera Junto a la cama Eh... Vamos a ver La hoguera Vamos a poner la hoguera aquí Hoguera ¿Dónde estás, cariño? En el 8 Vamos a plantar la hoguera Y vamos a poner aquí la carne A la derecha te lo explica, ¿vale? Cómo funciona Y madera ¿No tengo madera? Sí Pero tengo poca madera Eh... Pones aquí la madera En el 2 La carne Luego le das al 3 Que es así Y luego En el 4 Te saldrá Lo que va siendo la carne Aquí mira el esclavo Y cola de creación Eh... Tengo madera Para 5 minutos No, 1 minuto 50 segundos me queda Entonces voy a coger madera Sí, pero de aquí Este árbol Tiene huevos Así que Ese árbol es grande No tenemos fuerza Para talarlo El cocodrilo, tío Es que los cocodrilos Son fuertes, ¿sabes? Y mientras huyo de él A ver si se vaya Esto es lo que me jode del juego Que te persiguen Hasta el fin del mundo ¿Sabes? O sea que Vaya Y el cocodrilo Se teletransporta Ahora estoy en combate Y me he ido a tomar por culo ¿Sabes? Que de verdad Me he ido muy lejos Como para que me sigas Persiguiendo, tío ¿No has comido En 3 años O qué? Cocodrilo de los cojones Que no es normal Que me persiga tanto A ver Es que he dejado La comida allí Haciéndose Voy a tener que Comerme insectos Aquí arriba Si observamos Hay como un campamento También Claro Es que necesitamos nivel Aprender fórmulas Y hacernos nuestro Nuestro equipamiento Mucho mejor Y reventarlos No tiene pérdida Mi Mi base Voy a minar A ver si minando Subo de nivel Necesito resistencia Voy a coger la comida Y ponerle madera a esto Que he cogido madera Ahí Sí Y ya tengo dos filetes Asados Perfecto Voy a comérmelos Y me ha subido todo al completo Lo tenía un cuarto Un quinto Ahora que necesito Un hater Para matarlo Y ya sube el nivel O cogiendo plantitas ¿Sabes? Vale Ya he ganado un nivel No puedo llevar más Voy a tirar Lo que va siendo Esto Esto Perfecto Vale Ya puedo Ya puedo correr Vamos a empezar pues Con la casa Vamos a ver Subida de nivel Vamos a darle Joder Es que necesito mucho Lo que La estamina Porque la resistencia ¿Vale? Porque si no Es que me ahogo En nada Tío Vamos a coger Aprendido de cantero Desbloquear Y vamos a ver Si podemos coger Las piedras de aquí Las que habíamos tirado No O Fuck ya Vale La cama ¿Dónde la había dejado? Aquí Así que vamos a poner Nuestro punto de reaparición Aquí Una vez que morimos Desaparice ya la cama Y vamos a construir Aprender Fórmulas Tengo un punto Disponible Para coger una Torcha Que arde Que puede arder mucho Y necesita carbón Acólito Me gustaría Coger esto La caja de madera También me gustaría Tener Pero bueno De momento Así se queda Los cimientos 50 de piedra 50 de piedra Dos cimientos De mierda ¿Sabes? Y luego Un muro de arenisca Que pide 25 de piedra Y 3 de madera A cómerme los huevos Pues es que Hacer Hacer Dos cimientos Los cimientos Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Lo que voy a tener que hacer A ver cuántas Suspidencias nos sube Estamos en nivel 5 Vale Aún nos sube Lo que voy a tener que hacer Es minar ¿Sabéis? Voy a minar Como un cabrón Voy a minar Como un cabrón Los recursos Reaparecen Así que no hay problema Vale Este es el límite Del bien y del mal Aaaaaa Voy a hacer como 6 6 6 9 Cimientos Necesito Más o menos 9 cimientos Si 9 cimientos Vale Entonces voy a ir a minar Y voy a hacerlos Ahora Vale Ya tengo cogido La verdad es que no he subido Ningún nivel Media barra Por pillar Esto y construir Vamos a poner aquí Lo que va siendo El Las paredes Y Los cimientos Y vamos a poner Los cimientos Vamos a ver Tengo una construcción Lo que pasa Se va a ver La arena Digo la hierba Se va a ver la hierba Y no es de mi agrado Igual podríamos construirlo Aquí No Si Vamos a construirlo Aquí Por construir Por construir No sube experiencia Parece ser que no Vamos a poner aquí Lo que va siendo Fabrica Exterior No Fachada exterior Vale Y tengo Techo Si Formula Techo de arenisca Así que me voy a seguir Yendo allí A coger Y quiero hacer otra Hoguera Necesito piedra Así que me voy a seguir Yendo allí Y construyendo Y además También cojo el martillo Reparador Que necesito 10 cordeles 10 cordeles Y 40 de madera Tengo que coger Madera también Tanto el hacha Como el pico Pueden coger Los mismos recursos ¿Sabes? Picas Por ejemplo Con el hacha Picas con Picas Picar Y coger La misma piedra En vez de que Con el pico Entonces imagino Que eso lo arreglarán Digo yo Si no Tengo casi terminada La casa Me falta lo que va haciendo El techo ¿Vale? Solo tengo 2 2 de techo Pero no hay problema Como el que no pasa frío Soy yo Y el personaje Si Pues que le den por culo Vamos a ver Ponemos aquí Vale Y Tengo 2 techos 2 tejados El 6 El 6 Oh Está quedando bien Está quedando bien Me lo haría hacer aquí La cama Y lo que va siendo La hoguera ¿No? ¿Qué más tengo que poner? Ah La puerta Bien Aquí Aquí Le puedes poner Contraseña Como en los juegos Estos Vamos a ver Interactuar Desmontar Cancelar Interactuar Ah No le puedes poner Contraseña Igual se la puedes poner A A una Puerta Mucho mejor Oye Ahí se ha oído algo Se me ha roto La La antorcha Bien Debería hacer una cama Aquí Espérate Necesito 3 cordeles Con todo lo que he minado Y he talado árboles Y eso No me han dado Ostras He tirado los huesos No me han dado Suficiente experiencia Para subir de nivel Eso No me gusta Vamos a abrir Vamos a coger los huesos Me molaría de subir de nivel Para poder hacer Lo que va siendo Las cajas de madera Así que voy a subir De nivel Haciendo el techo Me imagino Y el martillo reparador Si me lo pongo aquí Pues será para reparar Mira por ejemplo Aquí pone Que necesita 0 de 0 De Tiene 700 de salud Y lo que necesito 0 de 0 Claro Está recién construido Mis construcciones Nunca se joden Así que Perfecto Otra hoguera Y otro petate de fibra Voy a hacer Alright Petate de fibra 8 Vamos a poner nuestra cama aquí Y me voy a ir A por más material A hacer Me quedan 7 techos Y debería hacer La hoguera Vale La hoguera Easy La hago Easy Bueno pues ya Ya me he terminado Con los tejados Con el tejado Y Quería hacer algo más Que no me acuerdo Así ¿Cuántos de piedra necesito? Dos de piedra Perfecto Para hacer la hoguera Y ya somos muy felices ¿Sabéis? Yo soy feliz Yo soy feliz Vosotros seríais felices Si me estuviera dando por culo Ahora un puto cocodrilo 12 hienas O un dragón ¿Verdad conejo? Anda He ganado el nivel He ganado el conejo Voy a cogerle la carne Al pobre desgraciado Carne silvestre Menuda mierda Carne del conejo Vale pues vamos a coger Lo que va siendo La caja Ostras El armero Puedo coger el armero Puedo hacer una robusta Targa de planchas De madera Reforzadas Con hierro O el armorer Bains Para las armaduras Va a estar muy guapo Hecho a mano Pues que quieres que te diga Voy a desbloquearlo Del armero Y la caja De los De los Cataplines En el siguiente nivel Y voy a coger Así La estamina Veamos que hay en la estamina Punto sin gastar uno Me deja uno Vamos a ver Que necesitamos Para Para hacer La Esto 160 de madera Y 240 de piedra Puto loco Vamos a tirar esto 240 Pero si no No me cabe Tío Si hubiera cogido La caja Hubiera sido mejor Sabes El problema No es conseguirlos El problema Es donde dejo El material Menuda liada Error Error al colocar Construcción Ahora Seguramente no te vayas a poner Donde yo quiero ¿Verdad? La posición de colocación Está demasiado profunda ¿Qué? ¿Qué? No toques los huevos Por favor Hay que hacerlo De dos plantas Caga con la madre Que lo parió Esto de toda la vida Ha sido una casa Normal y corriente Que no te llegue tan alto Pues mirad Voy a hacer una cosa Voy a tirar otra vez El techo Induni Esto debe ser un bug Amigo Error Colocar Construcción ¿Qué? A ver si cerró la puerta Pero lo quieres colocar Ahora 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 Vale, vale, vale Mi chamizo De puta madre Está quedando Ocho Lo voy a plantar aquí Vamos a plantar madera Vamos a guardar aquí La madera Y lo que va siendo Cosas Alright Vale, vale, vale Pues voy a coger Para fabricar Tíos Voy a coger Para fabricar El cuaderno La piel Ole Ole Si, si, si Si, si Si, si Ahora que puedo guardar Eso ahí Voy a cogerlos Lo que va siendo El material Para hacer La fábrica La fábrica Que necesitó Nada más Y nada menos Que 240 De De piedra Nada más Y nada menos Oye, queda espectacular ¿Eh? Esto Esto en sus tiempos Era un chalet O una mansión Vamos a coger El material Por aquí Que aquí nadie me toca Los huevos Si no me los toca El cocodrilo Vaya por dios Tú ¿A qué viene? ¿A qué viene? Ser Ahora Agresivo Tío ¿Cuál era tu piedra? ¿O qué? Favorita La que he jodido ¿Eh? Gilipollas Déjame en paz Coño No tenéis hasta los huevos Vale Si te quedas ahí Debajo del mar Encontrarás A Bob Esponja Vamos a Demoler esto Ah Que había cosas dentro Que tengo carne No me importa Carne humana Eso no da igual Asado Troceado Vale Aunque tiene durabilidad Como lo veis aquí Entonces Vale Vale No se ha dado cuenta De mi existencia A coger Pues tenemos Sí Tenemos madera suficiente No puedo Caen Quita el mensaje Vale Vamos a hacer Lo que va siendo La armería Necesito 50 de piel Espero haber cogido La piel que había tirado Sí Vale Vamos a hacer la armería Soy ya de nivel Pero aprender Fórmula Solo tengo un punto disponible Y la caja Necesita Una puta caja Necesita Coste de dos Venga Tranquilízate Ya estamos a salvo Bien La armería hecha All right Vamos a ver Vamos a hacer esto Ya sé rotar Los objetos Se solapa Con otro objeto O terreno No lo sé Está en mi casa ¿Sabes? Espera No jodas Que voy a tener que hacer Esto de dos plantas Bueno pues lo construimos Fuera Lo construimos A un lado Y ya está Ya modificaré Lo que va siendo La estructura Y la haré de dos plantas Fuera de cámaras Vamos a hacerlo aquí Pero de momento Así se queda Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Ah Solo puedo hacer Una targa de madera Vale Necesitaremos Imagino Vamos a ver ¿Ves? Crear Vale Lo dejamos aquí Los materiales Y aquí Los que podemos crear Está en cola Se va haciendo Vale Perfecto Como estamos solos No creo que nos puedan robar Lo que va siendo Lo que hay dentro Vale Ya tengo un escudo El escudo este fuerte Así que este Lo puedo dejar aquí Tranquilamente Vamos a ver Esto ya es Otra calidad ¿No? Oh Esto debe ser Otra calidad Sí Esto debe ser ya Muy pro Porque recordamos Que ese escudo No aguanta ni dos hostias Es una mierda Inmunda No me dejas usar esto Vale No necesitaré una fundición Imagino Fundir para obtener hierro Pero aquí no se fundirá Claro Claro Pues nada Lo dejamos aquí Muchas gracias Muchos besos Espero que os haya gustado El Hameplay Y Y Voy a ver Y en el próximo episodio Lo que vamos a mirar Son la zona de allí A ver si conseguimos Más experiencia A ver Yo os digo una cosa Podríamos coger Y hacer Irnos al panel De administrador Y ponernos todo Lo que nos salga De las pelotas Pero como que quito la esencia Y no me gusta jugar Con estas cosas Así que vamos a cerrar Nos vamos al petate de fibra Otra vez Dormimos Así Y nos vamos Oye Aquí no hay interactuación De que hace el mono O algo Tío No No Bueno Hasta luego chavales Chao Chao Chau 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 Chau